Cada vez que ocurre un feminicidio, la conmoción y tristeza arropa al país. Hombres que dicen amar a una mujer y terminan enviándolas a la tumba. Que han quedado en la orfandad producto por un feminicidio, a la fecha suman más de 100. El mayor drama repercute en los niños, quienes quedan huérfanos y en muchos casos a su suerte. En la fecha, el año pasado teníamos 65 y en el momento tenemos 60. Deben ustedes saber que la cifra oficial la da el Ministerio Público. Pero nosotros le estamos dando las cifras del día a día. Del levantamiento lamentablemente de escenas de crimen de cadáveres de mujeres. Servirá para propiciar un entorno saludable, libre de hostigamiento, discriminación y acoso sexual y o laboral. Mediante medidas preventivas y consecuencias. Este flagelo sigue descontrolado y desde el Poder Judicial buscan eliminar la violencia y acoso que también se ejerce en materia laboral. En un acto conmemorativo, la eliminación de la violencia contra la mujer, también se informó que 10 damas de nacionalidad haitiana han sido víctimas de feminicidios en el país y 4 menores de edad. Elvania Flores, Noticias Telemicro.